Ahora que nuestras manos se unen, quiero decirte que te amo. Que quiero caminar junto a ti sin mirar los fallos. Que los propósitos que el Señor tiene para nosotras los pueda hacer realidad sin estorbarlo. Todas somos iguales. Todas tenemos nuestras inquietudes, nuestros problemas y también los días se nos hacen largos. Que a veces las montañas son tan altas y que el camino es tan largo que necesitamos estar unidas para alentarnos. Nuestro Padre nos ama a todas por igual y su deleite es ver cómo nos amamos. Por eso mi hermana, quiero que sepas que mi deseo es caminar a tu lado. Amén.